Solo pa' sentirse mejor Es una historia sin principio ni fin De esas que ves por ahí Lo único raro fue que no imagino Lo que podía hacer Tomemos camino en Guaycurú y camino en la concha Pensó que ser un héroe era así Venió con uñas, dientes y el corazón Pero nunca pudo salir Ya no bastaba con dejarse llevar Ahora había que seguir Poner cabeza y aguantar el tirón Que con la vida es así Hablaba de lo bueno que puede ser De ver fe y no tener religión Dejaba alguna mente sin convencer Solo pa' sentirse mejor Ha llegado a destino Hablaba de lo bueno que puede ser Ganar fe y no tener religión Dejaba alguna mente sin convencer Solo pa' sentirse mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!